Mientras tanto, también en Coatzacoalcos, Veracruz, se prevé el repunte en la ocupación hotelera debido a las próximas vacaciones y además el repunte en el empleo al anunciarse una nueva cadena hotelera para la sexta etapa del malecón costero, que por cierto, está a punto de concluirse. A partir de la construcción de la sexta etapa del malecón costero en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, se verán los beneficios de inmediato, pues se prevé que se instale una nueva cadena hotelera, lo que repuntará en más empleo para los habitantes de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Ahorita ya han llegado los del Holiday Inn, que comienzan la construcción de este hotel en septiembre. Estamos muy contentos por la llegada también de esta inversión. Hay intereses de otras cadenas hoteleras, una por ahí francesa, de venir a instalarse también aquí, sobre todo hotel de negocios, ¿no? Venirse a instalar aquí en la ciudad y sin lugar a dudas esto, lo del proyecto etileno está causando mucha expectativa para la inversión, para que lleguen otro tipo de servicios, comercios, se construyan también edificios de condominios. Con información de Octavio Contreras Valencia para TBS Noticias, tvsureste.com. ¡Suscríbete al canal!